Este es un homenaje a los campesinos de Colombia Aquí canta el campesino, ese que labra la tierra Y que soporta la guerra, rellenado su destino Que con el sol matutino, al cansancio me enfrento Produciendo el alimento, que consumen las ciudades Reuniendo las calidades para el hombre y su sustento Reuniendo las calidades para el hombre y su sustento Soy quien maltrato mi mano, con rulo o con asador Trabajar duro es mi don, en mi suelo colombiano Esperando ser anciano, sin tener una vención Nadie me presta atención, y escucha mi petición Y no existen soluciones, por culpa de la corrupción Y no existen soluciones, por culpa de la corrupción Asociaciones Campesinas de Caucasia Y Jorge León Ruiz, produciendo alimento Compadre Emil Enrique Ortiz Y Yenín Contreras, en Arroyón Vamos Fabio Garay, el indio blanco Toca bonito Yo soy quien vendo barato, y pago caro los insumos Y todo lo que consumo, y casi no saco los gastos El combustible tan alto, incrementando el transporte Y se roban los aportes, que es lo peor todavía Y en el estado de las vías, no hay carro que lo soporte Y en el estado de las vías, no hay carro que lo soporte Sin salud ni educación, en las veredas yo vivo Con mi problema cautivo, esperando solución Participo en la elección, escogiendo mandatarios Que ganan altos salarios, y que viven como reyes Y ellos, aprueban las leyes, los impuestos y el salario Y ellos, aprueban las leyes, los impuestos y el salario Música Las entidades bancarias, nunca me prestan un peso Me someten a procesos, y a normas innecesarias De manera extravalaria, yo pago altos aranceles Y compito con carteles, de productos importados Y como son subsidiados, se juegan otros papeles Y como son subsidiados, se juegan otros papeles Música De verdad que a mi me gusta, hay la mujer campesina Huele a flores matutinas, y sabe el néctar de la fruta Yo quiero una patria justa, demarcando un buen camino Pa' mis hijos un destino, como ejemplo pa' la infancia Y si quieren abundancia, ayuden al campesino Y si quieren abundancia, ayuden al campesino Los niños, Cristian, Cristina, Daniel Y John Kevin Bracamonte Futuristas Música 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 Música